Hoy en el regio de play estaremos viendo cómo solucionar este problema cuando nos dice no se ha podido cumplir porque el tipo de documento no es correcto cuando no podemos abrir imágenes punto web bien como pueden ver acá tenemos nuestro adobe photoshop y vamos a intentar abrir una imagen punto web de esta que tengo de ejemplo le damos a abrir y no permite abrir para hacer este procedimiento vamos a cerrar nuestro photoshop tenemos que tenerlo cerrado y nos vamos a dirigir a la página que estará en la descripción del vídeo esta página es de adobe y aquí encontramos el plugin que nos permitirá abrirla nos dirigimos un poco hacia abajo y aquí está los vínculos de descarga directa para windows 64 y también para mac por si lo necesitan vamos a darle en este enlace y esperamos que se descargue es un plugin que no demora mucho así es que simplemente lo descargan y le damos mostrar en carpeta aquí vamos a coger el plugin y lo vamos a copiar luego nos vamos a dirigir a nuestro disco local C archivos de programa recuerden archivos de programa y vamos a buscar la carpeta que se llama canon files o esta que les muestro que ustedes si tienen muchas pueden presionar la letra C y ya aparecerá canon files vamos a dirigirnos dentro de canon files a lo que sería adobe y en adobe vamos a buscar plugins esta carpetica y en plugins cc vamos a abrir cc y dentro de la carpeta cc lo vamos a pegar si en su caso es otro tipo de photoshop no dirá cc sino cc6 o la que tengan la versión que tengan instalado simplemente pegamos el plugin dentro de esa carpeta ahí está la ruta si ustedes quieren también pueden conseguirla acá en la página que les dejo está la ruta para windows la ruta que hicimos archivos de programa canon files adobe plugin cc también tenemos para mac que se encontraría en librería aplicaciones support adobe plugin cc listo señores ahora si ya podemos abrir nuestro photoshop y ya podríamos sin ningún problema abrir la imagen recuerden que si les sirven pueden dejar su me gusta comentar si les ha servido y también suscribirse al canal que ayuda muchísimo vamos a esperar que abra nuestro photoshop y simplemente vamos a crear un nuevo documento como teníamos hecho la anterior ves que abrimos photoshop y vamos a decirle abrir vamos a abrir la misma imagen que tengo de ejemplo aquí un punto webp y listo señores ya la abrirá sin ningún problema ahí me dice asignar espacio de color rgb y listo señores ya tenemos nuestra imagen webp sin ningún problema de ahora en adelante podremos abrir este tipo de imágenes sin ningún inconveniente no olviden dejar su me gusta comentar y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo hasta una próxima ocasión chau chau ¡Suscríbete al canal!